Vamos, Tigre, ven para acá tantito, ven para acá, ven para acá tantito. Vamos a, este es un cáliz de cómo una pupila tiene la mano pesadita. Usted es aguantador, mi Tigre, ¿verdad? ¿Se me ha rajado alguna vez, mi Tigre? No. ¿No qué? ¿No se ha rajado? Bueno, a ver, este, a ver, Paola, a ver, Paola, ¿cómo sería en caso de que no contestaran correctamente la pregunta que van a hacer? ¿Cómo sería un cachetadín? Lea, ¿cómo será? A ver, a ver, voltea, voltea, andame, Tigre.